¿Y entonces qué es el amor? Pues no lo sé. En otras personas no lo sé. Pero en mí, sé que fue el momento en que decidí ponerme la máscara de oxígeno en el avión antes que a cualquier otra persona, incluyendo a mi hijo. El amor son acciones y no buenas razones. Eso me decía mi abuelita. Y ahora que lo pienso, tiene razón. ¿Y cuáles son esas acciones? Esas acciones son aceptar, son ser responsable, son abrazar, son escuchar, son mirar. ¿Y entonces para mí qué es el amor? El amor es cuando mis alumnos tienen hallazgos que les signifiquen muy cabrón en su formación actoral o en su formación como personas. El amor mueve montañas. Y sí, claro que las mueve. Siempre y cuando estemos conscientes de que las queremos mover y a partir de qué las queremos mover. Eso es para mí el amor. Movimiento y acción. También el amor es cuando una de las intervenidas, la sesión pasada le dio un nuevo significado a mi nombre. Y ese significado me parece increíble. También ver cómo cada uno de mis compañeros con los que trabajo o colaboro se entregan a lo que hacen. Eso también para mí es el amor. El amor es redescubrirme a diario, es abrir los ojos y poder respirar. El amor es ir por la calle y poder observar el cielo. Para mí eso es el amor. Escuchar mi corazón, escuchar a alguien más, observar a mis niños cuando me dicen algo y sonríen, o ver los ojos de mi hijo cuando duerme que son tan largos. Para mí eso es el amor. Y para ti sabes que es el amor. Chao.